A partir de este jueves o a más tardar viernes, un tramo de la avenida Artigas, desde General Santos hasta Perú, estará inhabilitado al tránsito vehicular debido al cambio de cañerías de colectores cloacales que realizará el consorcio Azupar, empresa contratista de la SAP, en el marco del proyecto de rehabilitación de emergencia del sistema de alcantarillado sanitario en Asunción. Los trabajos tendrán una duración de dos meses, según la empresa contratista, dependiendo de las condiciones climáticas, explicó el director de obras de la comuna capitalina. Con estos trabajos que encara la SAP, las dos bocas de descargas cloacales que contaminan la bahía de Asunción, de las 15 que existen actualmente, serán redireccionadas al río Paraguay, pero hacia la zona del Bañado Norte, donde se prevé construir la primera planta de tratamiento de fluentes de Asunción. De suma importancia debido a que vamos a eliminar una buena cantidad de descargas en nuestra bahía de Asunción. Pero se va a ir descargando siempre en el río, ¿no? No en el curso del arroyo, como es ahora actualmente. Con imágenes de Carlos Jiménez, informó Claudio Génez para ABC Color.